¡Aguas! ¡Aguas, mamá! ¡No lo molestes! ¡No sabemos qué te vaya a hacer! ¡Uy, no se sintió el putazo! ¡Sí sintió, no es un... Y al menos sabemos que sí es un vivo ¡Vean, raza! ¡Mira, pero no mira! ¡No tiene ojos! ¡Miren, gente! ¡No tiene ojos! ¡No sé si nos mire, mira! ¡Señor! ¡Oiga! ¡Uy, nos está oliendo, eh! ¡Como que con el puroso! ¡Señor! ¡No va a ser un muerto, gama! ¿Le pongo otro pinche toque? A ver, tócalo, gama, a ver qué te hace Tócalo, mira, los ojitos, bueno ¡Tiene ojos, bueno! ¡Tiene rostro! ¡No, güey! ¡Mira! ¡Gente! ¡Ayúdenme compartiendo, mira! ¡Gama, cuidado! ¡Gama! A ver, trata de tocarlo ¡No más! ¡No le hagas daño! ¡No más, tócale! ¡A ver, tócalo! ¡Señor! ¡Cuidado, gama! ¡Ira, no te ve, güey! Pero a ver, tócalo, a ver si No voy a hacer algo que nunca nos hemos topado O sea, un brujo ya transformado ¡Vamos! 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 ¡No mira, güey! ¡No ve, gama! Pero sí, sí, sí A ver, donde te intente agarrar o algo, gama ¡No, le pongo unos pinches toques, güey! ¡A ver, a ver! ¡Señor! 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 ¡Oiga! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vean, raza! ¡Pero qué está haciéndole a la tina, gama! ¡Aguas! ¡A ver, vamos a ver dónde la lleva, güey! ¡Vamos a ver dónde la lleva, raza! ¡Aguas, gama! ¡Ven, mira, gama! ¡Ira, gama! ¡Lleva todo el basurero ahí, güey! ¡Oiga! ¡Güey! ¡Pinches toques no le dolieron, güey! ¡Vamos! ¡Señor! ¡No! No, no, no sé, no, vaya a enojar el señor, mira, por estar quitándole esta... ¡Aguas, güey! ¡Tiene la tuya, güey! ¿Dónde? ¡Señor! A ver, déjame, llevo la olla, no se vaya, a ver si se enoja, güey. ¡Señor! ¡Aguas! ¡Gira! ¡Aguas, güey! ¡Ey, gama! ¡Oh, güey! ¡Me asusté, gachote, güey! ¡Se me echó encima, güey! ¡Cuando agarré la olla, güey! ¡Hala! ¡No le hagas daño, a ver, intenta agarrar la olla! ¡No le queremos hacer daño, oiga! ¡Ga! ¡Ga! ¡Pero agarré la olla y se dejó venir en cortote, gama! ¡Aguas, agarramos la olla y...! ¡No, güey! ¡No estamos viendo! ¡Giro de ropa! ¡Aguas! ¡Giro! ¡Aguas! ¡Güey, no, madres, güey! ¡Corre a madres, güey! ¡Gira, gama! ¡Gira, gama! ¡Cristian! ¡Gira, gama! ¡Si vistes! ¡Mira, güey! ¡Con la basura! ¡Pero trae pura basura, güey! ¡No trae ahí ni! ¡Ahí! ¡Gancas de rana! ¡No trae nada, güey! ¡Le pongo unos pinches toques, güey! ¡Porque te retorzó! ¡Gente! ¡Échanos la mano a compartir! ¡Y digo que hay que retirarnos, gama! ¡Porque, mira, ya se está poniendo alterado el señor, gama! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡No tiene ojos, güey! ¡Gama! ¡El señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡No, no, no, no! ¡No se oye, gama! ¡Señor! ¡Señor! ¡No tiene ni orejas, güey! ¡La tiene metidas, güey! ¡A ver! ¡Mira, güey! ¡La tiene metidas, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡Mira, no tiene orejas, gama! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Mira, gente! ¡Mira, gama! ¡Está pa' acá! ¡A ver! ¡Agarra la gama! ¡Pero que no tiene nada, güey! ¡La olla! ¡Vaya pinche basura, güey! ¡Mira, güey! ¡Vaya pinche basura, güey! ¡Mira, mira! ¡Mira, güey! ¡La basura, güey! ¡Para qué, güey!